Esta pieza está elaborada a partir de la técnica de modelado directo, donde se da forma a una bola de arcilla, dando pequeños pellizcos y buscando el volumen que define la forma. Seleccionada la pieza, se hace énfasis en sus detalles más sutiles y significativos, los cuales resaltamos en el momento de elaborar la réplica. En este caso, fueron las protuberancias de los pómulos, la forma de la nariz, los labios, pero sobre todo las líneas de expresión, que dan carácter y singularidad al objeto. Para el stop motion de esta pieza, se tiene en cuenta el detalle de las líneas de expresión, las cuales, mediante un pincel, se van borrando gradualmente. Esto se hace mientras la arcilla con la que fue elaborada la máscara aún está fresca. Hicimos dos versiones de réplica, en una explorando los detalles y en otra sus formas anatómicas. ¡Suscríbete al canal!